¿Qué es la policía de Carabineros? Y de hecho pues se hizo ese trabajo conjunto, aparte de eso el ICA está decomisando todo lo que ingresa al departamento a través del Puente Internacional José Antonio Páez y también lo pone a disposición de la Policía Nacional. ¿Se viene coordinando con estas entidades para estos operativos? Claro que sí, el jueves anterior tuvimos el tercer comité IBC Regional de la Carne en el cual participan las diferentes entidades que tenemos que ver con el tema como el ICA, con los movientes o animales en pie, como la aduana a través de la Polfa que hace el decomiso allá sobre el río Arauca, la Policía Nacional, en este caso Carabineros, la Secretaría de Agricultura, gobierno, tanto municipal como departamental y por supuesto el INVIMA y la Unidad de Salud como entes rectores en este caso. Con ellos se ha venido trabajando, se ha venido haciendo cronogramas de trabajo. Tenemos ya cronograma para salir a los expendios aquí en el municipio, tanto en la Plaza de Mercado como los expendios particulares que hay en las diferentes calles y avenidas para hacer las respectivas actividades de inspección, vigilancia y control. Y cuando ha dado lugar a disposición de medidas sanitarias sancionatorias, pues se hace tanto de la entidad policía como de nosotros, Comunidad de Salud. ¿Sí están cumpliendo los emprendedores con estas medidas sanitarias? En la mayoría de los casos sí. Se ha visto una mejora bastante alta. Hasta hace cuatro años no había ningún expendio en el departamento autorizado bajo decreto 1500. Eso queda en una base de datos del INVIMA. No había ninguno. En este momento hay 64, 22 de ellos aquí en el municipio de Arauca. Es decir, sí hay o sí se tiene donde la gente comprar carne legal. ¿Se sigue incrementando el contrabando o es que le dicen las autoridades sobre ese tema? Es una problemática que es difícil de controlar, de erradicar, Carlos. Usted sabe que el río Arauca es bastante permeable y por allí se trae mucho contrabando. En este momento digamos que no tanto de producto cárnico. Producto cárnico se trabaja más a nivel de carneo y a nivel de otros males de aquí de la misma nación. Pero sí ha habido contrabando de muchos productos, sobre todo de queso. ¿Cuál es la recomendación que hace la unidad de salud para estos tres días sin el servicio de energía? Porque pueden estar vendiendo de pronto hasta carne dañada. Sí, claro. Usted como consumidor debe saber dónde compra la carne, dónde compra los productos que requieren red de frío. Pero recordemos que es tres días que posiblemente no haya servicio de energía eléctrica y aquellos expendios que no cuentan con una planta o no cuentan con un sistema para garantizar la red de frío, pues van a, muchos de ellos me han comentado que van a cerrar, pero otros van a tener abierto con intermitencia. Y eso pues es, digamos, muy peligroso porque cuando a un producto se le corta la red de frío, trae mucho contaminante que la gente no se da cuenta. Entonces identificar la carne, identificar los productos como el pescado, como marisco y otros que requieran red de frío a través del olor. La parte organoléctrica, uno se da cuenta cuando un producto realmente está empezando a dañarse o está empezando a oler a fuego. Entonces en este caso es mejor no comprarlo. ¿Recomendaciones para que compren en sitios autorizados? Sí, deben identificar con su expendedor de confianza, no comprar en cualquier sitio, vigilar aquellos, aquellos expendios que ustedes vean que están metiendo como bolsas con carne. Entonces ahí le están metiendo carne o de contrabando o le están metiendo carne ilegal de un sacrificio clandestino. Entonces es lo mejor no comprar en esos sitios. En los próximos días la unidad de salud va a estar sacando un listado, que lo tiene obviamente la gobernación y la alcaldía, pero lo va a estar sacando en conocimiento de todos, de cuáles son los expendios que están autorizados, que cuentan con autorización bajo decreto 1500. Aunque todos los expendios legales del municipio están siendo vigilados, repito, solo 22 cuentan con autorización sanitaria para expender productos cárnicos bajo decreto 1500.